El Centro de Más Espacios Adolescentes, concebido para atender a este grupo de la sociedad, amplía sus propuestas y lo hace con actividades para los más pequeños. En esta oportunidad, el taller vino de la mano del proyecto Sobi Juguetes, que junto a otros emprendimientos cubanos, nos propone opciones de estímulo y aprendizaje para la primera infancia. Creo que estamos en una nueva generación, que son nuevos niños y que tenemos que abrirnos a una educación que ya está teniendo muy buenos resultados en otras partes del mundo y que los niños cubanos no son menos. Entonces, eso es lo que yo quería, abrir espacios de este tipo donde se fomente la autonomía, donde puedan relacionarse niños de las mismas edades y de otras edades, donde los padres puedan ver que su hijo se manifiesta bien solo y darle un poco más de confianza. Además, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos los emprendimientos que se nos unen, porque son talleres que hacemos de forma gratuita, pero sin la ayuda de los emprendimientos que nos apoyan, pues no sería posible, porque la diversidad que mostramos en los talleres y los recursos son brindados por los emprendimientos. Entonces, agradecemos a todas las marcas que se nos unen en este bonito proyecto. Sobi Juguetes apuesta por sus talleres y lo hace desde el deseo y la colaboración de muchos que ven en este empeño una importante herramienta de aprendizaje y estímulo para nuestros pequeños, una iniciativa que nos refuerza en nuestra labor de padres y que sin dudas nos ayudará a formar mejores seres humanos. Claudia Álvaro Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.